¡Hola! ¡Llegó la mujer del futuro! ¡Oh, my God! ¡Llegó, llegó, llegó! Bueno, llegó esta mujer del futuro. Dios no tienta a nadie. Para que no me diga que es que esas son cosas de Dios. Dios no tienta a nadie. Eso está bien claro y bien definido. Dios no tienta a nadie. Tú eres tentado por tus deseos carnales. Esas tentaciones que tienes. ¿Cómo quito yo este mensaje? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quieres ir al taller online? ¡Perfecto! Mira, te invito a que entres a este... ¡Oh! A ver. Tú no eres tentado. Tú no eres tentado por Dios. Porque Dios no tienta al mal. Dios no tienta a nadie. Las tentaciones son de la carne. Son de nosotros que estamos tentados por nuestros deseos carnales. Por esos deseos... ¡Qué Dios mío! Que nos llevan a la perdición. Perdón. Me decía... Ahorita me decía alguien y me decía... Es que... Lo que pasa es que yo tengo muy mala suerte. Yo no sé por qué tengo tan... Es como quito yo a este mensaje. Yo no sé, María Imelda, por qué tengo tan mala suerte, María Imelda. Y yo le dije... ¿Sabes qué? No es... Mira... Esperen un segundo. Que es que estoy... Uno de mis... De mis... De mis tentaciones es distraerme. Entra ahora mismo. Entra ahora mismo. No estoy en vivo. Listo. Bueno. A ver. Ayer habíamos hablado de que estamos en un... Déjenme un segundito. Traigo mi café. Déjenme un segundo. Traigo mi café. Despierta las tentaciones de estar distraído. ¿Sí o no, Tony? Mientras tanto vaya a traer su café. Y va a traer su agua. Vamos a traer el café. Vamos a traer el agua. Vamos a hablar hoy de esas cuatro tentaciones. Entonces, ¿cuáles son las cuatro tentaciones? A ver. ¿Ustedes qué han aprendido? Cuéntenme, mujeres hermosas, divinas, preciosas, que yo las amo. Hola, Patricia. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, aquí estamos en vivo. Estamos en el taller online que se llama ¿Cómo conectar las frecuencias del corazón? Perdón. Las frecuencias celestiales con el corazón. ¿Cómo alinearme? Porque ayer habíamos visto que me encantó este, esto que me compré. Alinearse es trazar una línea recta de un punto A a un punto B. Eso se llama alineación. Y nosotros tenemos siete cuerpos. Tenemos este cuerpo que es, digamos, el físico. Tenemos el cuerpo, el aura, el emocional, tenemos el cuerpo mental. Tenemos siete cuerpos. Tenemos el alma, tenemos el espíritu. Y tenemos que atravesar estos cuerpos con una línea recta, que eso se llama alineación. Entonces, alinear es trazar una línea recta dentro de nosotros mismos, cruzando el cielo que está aquí arriba, que no lo vemos, que es invisible, pero que existe con la tierra, que es algo denso y material. Entonces, cuando yo estoy así, estoy alineada. Pero como vivimos nosotros, mejor dicho, a usted no la puede tocar, vea. Se distrae ahí mismo. Cualquier tentación la pone la zarandea. Entonces, más gráfico no me puede quedar, más claro no puede quedar. Así vivimos nosotros, vivimos desalineados. Un cuerpo va por un lado, el otro cuerpo por el otro, el otro por el otro. Y después decimos, es que yo no tengo buena suerte. Como es el caso de la persona que me acaba de decir, Marimelda, no tengo buena suerte. Marimelda, yo ya no creo en Dios. Es que yo he ido a todas las religiones y yo he ido a todas las partes y yo me he metido en muchas cosas y yo ya no creo en Dios. Gran problema. ¿Cuáles son esas cuatro tentaciones? A ver, ¿quién me escribe las cuatro tentaciones? Que ya nosotros no las sabemos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién escribe esas cuatro tentaciones? Vamos a ver cuáles son las cuatro tentaciones. Y si no, dígame, escríbame cuáles son las cuatro tentaciones porque tenemos que partir de que existen unas tentaciones. Ahora le voy a decir una cosa. Dios existe. Está comprobado científicamente, pues, que Dios existe. Y Él está en las frecuencias celestiales, en las altas frecuencias. Sí, Marimelda, la verdad es que yo estoy en este momento con una situación muy difícil. Sí, mi amor. Precisamente, si usted está en una situación difícil, precisamente es el trabajo que tiene que hacer, es transformar la luz en oscuridad. Esa es su trabajo, transformar la luz en oscuridad. Marimelda, pero es que yo como estoy de desesperada, yo no sé qué hacer. Tranquila, Oliva, no se me preocupe. Tranquila, Lourdes, no se me preocupe, que para eso estamos acá. Vamos a trabajar y vamos a empezar a alinear nuestra vida. A ver, vamos a empezar a alinear. Entonces, ¿cómo subir la frecuencia? Pero es que Dios me pone pruebas. Dios no le pone pruebas a usted, mi amor. Él no es el que le pone las pruebas a usted. Él no es el que la tienta al mal. Entienda que usted está en la oscuridad y usted fue la que eligió venir a la oscuridad. Y usted dijo, yo voy allá y me voy para esa semilla, me entro a ese túnel negro. Ahora sálgase pues de ahí. ¿Cómo va a salir, Claudia? Claudia me dice, ahora bien, es que, buenos días. ¿Será que el milagro existe, Claudia? Los milagros sí existen. ¿Le parece poquito, Claudia? Mira, tengo tanta gente con falta de fe. ¿Qué fe? ¿Qué fe? ¿Qué fe? Vamos por partes. Gladys, claro que tu vida puede cambiar. Sí, señorita Gladys, su vida puede cambiar. Blanca, claro que sí. ¿Que si yo creo en los milagros? Claro que sí, yo sí creo en los milagros. Muchachas, claro, ¿no ve que Dios existe? Está comprobado científicamente que Dios existe. Hasta los científicos ya dijeron que es verdad que Dios existe. Dios siempre ha existido. Lo que pasa es que perdimos la fe. ¿Cuál es el título de la obra de hoy? El título de la obra de hoy es el siguiente. Vamos ahí, vamos por partes. Bueno, vamos a retomar lo que vimos ayer para que podamos tener una mejor comprensión de eso. Nosotros ayer dijimos, estamos en un túnel negro, sin salida. Estamos en una situación donde todo es oscuro, donde todo es negro. Eso fue lo que habíamos hablado ayer. Claudia me dice, María Imelda, ¿usted cree en los milagros? Los milagros sí existen. Lo que pasa es que para que el milagro suceda, usted tiene que atravesar este túnel. Pero para en el momento de atravesar el túnel, hay cuatro tentaciones. Y habíamos dicho que esas cuatro tentaciones hay que atravesarlas. Hay que resistirse a esas tentaciones para poder atravesarlo. Pero que necesitábamos una herramienta que se llama la fe. Necesitamos una herramienta que se llama la voluntad. Necesitamos, estamos es en una guerra espiritual. Porque estamos hablando, ¿por qué es una guerra espiritual? Me imagino que te estarás preguntando, Patricia. Ustedes me pueden escribir todo lo que vayan. ¿Por qué? ¿Por qué es una guerra espiritual? Ustedes me van preguntando, por favor, en la medida en que yo vaya hablando del tema, ustedes me van preguntando. ¿Cuáles son las cuatro tentaciones? ¿Cuál es la otra pregunta que me hicieron? Dios no es tentado por el mal. Dios, Dios, ay, pero que escriba pues. Dios no es tentado por el mal. Dios no tienta a nadie. Eso que le quede bien claro. Lo que le pasa a usted, de que usted tiene mala suerte, que es que le mataron a no sé quién, que es que el esposo se consiguió otra. Eso no es cosa de Dios. Eso es cosa de la carne. Yo soy tentada por mi deseo carnal. Yo, tú, eres, tú y yo, tú y yo. Más bien, tú, vamos a ponerlo así. Tú y yo somos tentados por los deseos carnales. No es que Dios sienta al mal. No. Dios nos dio a nosotros un privilegio. Nos dio el don más grande de la existencia. ¿Cuál es el don más grande de la existencia? ¿Cuál es el don más grande de la existencia? Existencia. Usted me va contestando. Usted me va contestando porque ya nosotros lo hemos trabajado. Se supone que usted ya me debe contestar. ¿Cuáles son las cuatro tentaciones? Usted me las puede escribir. Usted ya tiene su cuaderno. Acuérdese que tenemos que tener un cuaderno para que nosotros escribamos lo que vamos aprendiendo porque Dios hace revelaciones a través de los cuadernos. Cuando usted escribe, cuando usted hace un dibujo, cuando usted permite tener una conexión entre un papel y un lápiz, Dios está ahí haciéndole revelaciones y diciéndole, escriba esto. Porque Dios tiene un vehículo que es su cuerpo. Entonces Dios se comunica con usted a través de su cuerpo porque ahí es donde usted dice, no, ¿sabe qué? Yo necesito respuestas a estas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que usted tiene? Voy a leer las preguntas que usted tiene. Ah, gracias Patricia por contestarme y gracias porque vamos a trabajar y vamos a escribir. Ya tiene el cuaderno, ya tiene los colores. Aquí en este taller, Patricia, trabajamos con un cuaderno y con colores. Mira, cuaderno y colores. Y en la medida en que yo voy hablando, me vas haciendo las preguntas. Tienes dos opciones. Todas las preguntas, por favor, me las escriben, sea por privado, por mensaje privado, en el WhatsApp o en el Messenger, no importa. Yo leo todas las preguntas. Si tiene o me lo puedes hacer aquí directamente como me estás escribiendo. A veces la oscuridad es la gente que nos rodea. Yo me pongo una meta y es una guerra espiritual en mis sueños. Dios dice, yo siempre estoy. Exactamente, Patricia. Exactamente. Ahí vamos bien. Listo. Entonces vamos por partes. Lo primero que yo voy a entender es que Dios no es el que me está tentando por el mal. Dios no me está tentando a mí. Dios no tienta a nadie. Lo primero que yo tengo que saber es que la tentación es un deseo carnal. Es algo mío. Porque Dios me dio un don muy grande. ¿Cuál es el don que me dio Dios? El don que Dios me dio. Entonces yo voy a ir respondiendo. El Dios, el don más grande que Dios me dio. Ay, Dios mío. Dios me dio es el don de elegir. Elegir, elegir. Pero para eso me dotó de un cuerpo bello y hermoso, que es este cuerpo lindo, hermoso, que ustedes están viendo, que son siete cuerpos, pero que ustedes no ven sino este, que es un cuerpo de carne y huesos. Entonces, el cuerpo de la carne, el cuerpo de la carne y huesos es el que tiene unos deseos carnales. Y esos deseos carnales son atraídos y son seducidos. Entonces, la carne, póngale bien, la carne, el cuerpo, el cuerpo, cuerpo, este que está físico, lo físico, es atraído y seducido. Es que es la carne, este cuerpo físico, el que es atraído y seducido. Y los otros cuerpos, ¿dónde se quedan? Tranquila, tranquila, no se me preocupe. Vamos, vamos por partes y vamos bien. Vamos a ir conectando neuronas. Entonces, tengo que entender que hay dos frecuencias, unas frecuencias celestiales y otras que son terrenales. Así de simple. Dos. Unas que son celestiales y otras que son terrenales. Voy a coger, a ver, vamos a entender. Ay, el románico mío es una belleza de pez. Eso. A ver si yo lo puedo explicar así. Digamos que este somos nosotros y este es el cuerpo físico. Pero existen otros cuerpos y esos otros cuerpos nosotros no tenemos acceso a él de manera directa, sino de manera indirecta. Digamos que esta es la tierra y que hay que atravesar este cuerpo, conectarlo con la tierra. Pongámoslo así porque es como lo que puedo yo entender de lo que yo estoy aprendiendo. Y digamos que aquí está esa otra frecuencia celestial que no se ve que es el universo mismo, que es Dios, que es todo, que es el todo. Hasta ahí. ¿Les queda claro, Patricia? Por favor, díganme, sí, me queda claro. No, explíqueme más. Permiso, me quito esto que tengo un calor. Ya me dio calor. Bueno, entonces, bueno, entonces vamos así. Entonces resulta que, digamos, que nosotros, el trabajo de nosotros es entramos a la oscuridad, que es, nacimos como una semilla, que era lo que habíamos hablado, que está en este libro, que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Habíamos dicho, nosotras entramos a la tierra como una semilla que nace en la oscuridad y absorbimos todo lo negativo y todo lo difícil, como dice Patricia, a veces la oscuridad es la gente que nos rodea. Yo me pongo una meta y si es una guerra espiritual en mis sueños. Dios dice, siempre estoy. Exactamente así es textualmente y esa es la realidad. Nosotros nacemos como una semilla que nace en la oscuridad y los más negativos son el esposo, la mamá, el papá, el hijo, el primo, el tío, el amigo, el profesor, el jefe y las personas que nos rodean y la lucha es contra ellos y con ellos, pero ya ahí es una guerra espiritual que es la que nosotros tenemos que aprender a hacer para podernos conectar porque lo único que podemos ver es este físico. Entonces viene otro cuerpo, voy a tratar de hacerlo gráfico, viene otro cuerpo que es el emocional, entonces aquí vienen las emociones, entonces está el físico y aquí vienen las emociones y las tenemos distorsionadas y luego viene el otro que son los pensamientos y vienen los pensamientos y entonces pensamos una cosa, sentimos otra y el cuerpo es el que recibe esa información, entonces está desalineado y entonces está luego un ser superior mío que yo ya no sé ni dónde está, en qué parte se encuentra y yo sé que hay un alma que quiere experimentar y sé que hay un espíritu que está aquí pero que yo no tengo alcance a él y que tengo unos pies y que estoy conectada a una tierra, oígame, esto sí es una cosa seria y resulta que todas las personas que están a nuestro alrededor también están en la misma frecuencia mía que están perdidos, embolatados y entonces yo ya no sé qué hacer y a eso le llamo, como me lo escribió Claudia aquí, le llamo lo que dice que tiene mala suerte, que ella ya no cree en los milagros, que ella está desesperada, me pusiste la piel de gallina, es así como era mi situación por muchos años, ay sí Patricia, así es, yo lo he vivido, por eso es muy importante que ustedes escriban las dudas que ustedes tengan para que Dios nos dé una respuesta, nosotros somos hijas de Dios y Dios no tienta al mal, eso téngalo bien claro, las pruebas que nosotros estamos viviendo son precisamente para que nosotros podamos perseverar bajo la prueba y podamos ganarnos esa corona, hay una corona, pero entonces, ¿cuáles son esas cuatro tentaciones? a ver, todavía no me las he escrito, yo estoy esperando eso que me las escriban, y así somos nosotros, me gusta, somos un mundo, cada uno es un mundo, cada uno tiene una forma de diferente y cada uno tiene una forma y una perspectiva diferente de ver la vida, vamos a poner este mundo acá, déjenme un segundo que es que ya no me cabe tanta cosa, vamos a ponerlo acá, mire, así estamos, más desalineados que ni pa' qué, que es lo que yo quiero convertirme así en un ser divino, precioso, hermoso, ¡ay, qué rico, qué emoción, qué emoción, qué emoción, volveme así, volveme así, quiero estar así, alineadita, así quiero estar alineada, pero es que estas tentaciones no me dan, no me dan, bueno, ¿cuáles son las cuatro tentaciones? dijimos, una es confundir, cuando estás confundida, Claudia está confundida, Claudia me pregunta, buenos días, ¿será que el milagro existe? Claudia, Claudia, sí, los milagros existen, Claudia, claro que sí, claro que sí existen, bueno, si me pueden saludar y me dicen quién está por ahí, hola Gladys, soy yo, hola Alicia, bravo, llegó Alicia, llegó Gladys, eso, ¿cómo están mis muñecas lindas? miren, ¿cómo están mis muñecas lindas? Dios no es el que me tienta, Dios no es el que me confunde, ¿sabe quién es el que me confunde? mis deseos carnales, mi carne, mi cuerpo, este de acá, Dios es así, a ver, yo voy a poner esto más para acá, yo lo quiero poner así, Dios es unidad, véanlo ahí, ahí está, divino, precioso, pero, ¿quién es el que me confunde? mi deseo carnal, ese es el que me, que yo estoy atraída, estoy seducida, me seduce, me confunde, y entonces, ¿qué pasa? que es que, aparece la tentación, y me, y me, y ya me empecé a perder, y una persona confundida, no sabe para dónde agarrar, una persona confundida, que fue lo que hablábamos ayer, una persona confundida, existen, dijimos ayer, yo estoy acá, tengo cuatro caminos para seguir, ¿cuál escojo? pero si yo estoy confundida, mira, es que yo tengo a mi marido, pero es que hay un hombre que me está mirando, y yo, me quiere poner cachos al marido, sí, lo que pasa es que yo me casé con mi marido, y mi marido, cuando yo me casé con él, yo no estaba enamorada de él, y, pero ya llevo 20 años con él, y usted, ¿cómo ha aguantado 20 años con el marido, con un hombre que usted no amaba? ah, porque pues la vida fue así, yo quedé en embarazo, y pues ya me quedé con él, y ya, pero resulta que por aquí hay un hombre que me está mirando, que ya cayó en la tentación, porque los deseos de quién son, no son, ay, vuelve y juega, Dios no te está tentando al mal, y entonces yo, ¿qué hago? pues mi amor, usted lo que tiene es que está confundida, denme un segundito, ¿está haciendo el video? ¿sí, señor? ¿está haciendo la clase? ¿sí, señor? aquí estoy, no me hable, siga, siga, no me hable, no me hable, bueno, listo, entonces, resulta que ya está confundida, duró 20 años, con un hombre que no la amaba, y duró 20 años, más aburrida que un chucho, y apareció por aquí uno que la está tentando, oiga, y eso le está pasando a las mujeres que ya llevamos 20 años casadas, cuidadito, ya me ha resultado más de una que me dice, es que me resultó un hombre que me está mirando, y yo llevo 20 años con mi marido, que a mí no me gusta ya mi marido, oiga, y es que yo a él no lo amo, pero es que yo estoy confundida, y yo no sé, si este otro quiere lo mismo que yo quiero, oiga, o sea, 20 años con un marido que no quiso, los hijos ya están grandes, porque los hijos ya tienen 20 años, y ella ya está mirando, yo no sé, eso son cosas de Dios, no señor, eso no son cosas de Dios, a mí no me diga que es que Dios la está tentando, Dios no tienta al mal, usted el deseo suyo carnal está tentándose, para ponerle cachos al marido, y cada una sabe a quién estoy hablando, no a todas les estoy hablando, porque hay unas que no son así, pero le estoy hablando a una que sí es así, y que ya me lo confesó, y me dijo, Marimelda, no sé qué hacer, estoy confundida, dígame qué hago, si dejo a mi marido, y le cuento, por favor, espérese un momentico antes de oponerse a buscar lo que no se le ha perdido, tranquila, esa es la primera tentación, confundida, ayer la habíamos hablado, primera, confundida, confundida, confundir, la segunda, ¿cuál es? Dijimos que era desorientar, que es la que yo sufro, desorientar, ¿qué es la desorientar? La tercera, ¿cuál es? La tercera es frustrar, si usted está frustrada, usted está en tentación, está en baja frecuencia, si usted está desanimada, que me dice que ya no quiere vivir, que me dice que usted ya no quiere nada, que usted ya se va, mejor dicho, desanimada, desanimada, listo, ¿tiene clara esas cuatro tentaciones? confundida, confundida, se le apareció el amante, el novio de hace 20 años, es que a coquetearle, y uno ya con hijos de 20 años, y uno ya es que con ganas de ponerle cachos al marido, eso está muy confundida, mi amor, confundida, no sé qué hacer, otra, me dice, María Imelda, es que yo he hecho de todo, yo he orado, yo, yo, eh, quiero, por aquí me dicen, ah, ya, ya te escribí, ¿cuáles son las cuatro tentaciones? Listo, listo, Olga, ok, es que yo quiero, yo quiero milagros, sí, pero los milagros no existen en esta frecuencia, donde usted está desanimada, donde usted está con desaliento, imagínate, uno con desaliento, con abatimiento, con flojedad, con pereza, sin ánimos, sin ánimos, imagínate, uno sin energía, imagínate, uno con flojedad, entonces, Olga, usted quiere milagros en su vida, sí, usted sí quiere milagros en su vida, así me dice, hola, a mí me gustaría, tener enormes milagros, recibir, que reincorporen a mis hijos, ya sé que no volverán con los padres, bueno, con los padres, en fin, está pidiendo milagros para otros, es que cada uno de nosotros, tiene que trabajar, mire, este cuerpo, es solamente suyo, entonces, los milagros, van a, vamos a empezar a trabajar, en que el primer milagro que exista, es que usted esté alineado, Olga, si tú deseas, alinear a tus hijos, alinear a tu esposo, o alinear a otro, ese no es el trabajo, y aquí estás en el sitio equivocado, aquí la única que se puede alinear, así como está esto, es usted, imagínese usted está así, cómo estará su hijo, si eso viene en los genes, y es generacional, si usted está así, esto mismo, usted se lo traslada a sus hijos, por medio del ADN, pero el milagro, existe, en que usted se alinee, ese es un verdadero milagro, los verdaderos, los milagros, sí existen, entonces, el milagro, sí existe, pero solamente, pero solamente, sucede, su, 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 sucede en tu vida, cada uno, tu hijo tendrá que hacer su propio milagro, tu esposo tendrá que hacer su propio milagro, es que yo quiero un milagro, dejar al marido con el que viví 20 años, y irme con el que abandoné hace 20, y que yo estaba muy enamorada de él, y que entonces seamos felices, y comamos perdices, y el otro ya también tiene un matrimonio, y tiene unos hijos, yo no entiendo, sinceramente, yo no te podría ayudar, pues yo como te puedo ayudar, para qué, y como te voy a ayudar, y decirte, que me preguntan, y es que, y yo si volveré con el otro, oiga pues, eso yo no lo, yo no sé esas respuestas, yo no sé, si usted va a volver con el otro, yo sí sé, que si usted quiere trabajar en usted, con las herramientas que nosotras tenemos, le podemos ayudar, si usted quiere trabajar en usted, si usted me dice, María Imelda, es que yo quiero trabajar en mis dos hijos, entonces yo de una vez le digo, yo no puedo trabajar en sus dos hijos, porque, ni Dios puede trabajar en sus dos hijos, ¿sabe por qué? Porque Dios, le dio libre albedrío a sus hijos, para que ellos hicieran, lo que ellos quisieran, y que no cayeran en la tentación, pero es en el cuerpo de ellos, no es en el mío, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Patricia dice, me pusiste la piel de gallina, así como era la situación, hola Gladys, ¿cómo estás? Hola, 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 hola Alicia, ay bueno, ya las había saludado, listo, entonces resulta, que yo estoy desorientada, yo no sé, estoy extraviada, yo me perdí, Olga, estás perdida, Olga, si usted está buscando un milagro, para que sus dos hijos, se reincorporen, a determinada institución, el trabajo, ellos son los que tienen que pedir, y tienen que recobrar la fe, para que ellos sean reincorporados, o puede ser, que el alma de ellos, no quieren ir a la marina, porque el alma, es una parte de nosotros, que elige experimentar ciertas cosas, que a nosotros a veces no entendemos, y cada uno es un mundo, su hijo es un mundo, y fuera de eso, estás pidiendo por dos, y cada hijo, así sea, de una misma mamá, mira, esta mano tiene cinco dedos, y ninguna es igual, y miro estos otros cinco, y ninguna es igual, entonces, mucho cuidado con eso, Patricia Acuña dice, como vos decís, nacemos como una semilla en la oscuridad, y crecemos rodeados de la misma, nos casamos, y nuestra vida sigue igual, sometida, y utilizada, por el entorno, madre, hermanos, suegra, exactamente, exactamente, todo, hasta que, uno reacciona, y esa, y donde uno dice, basta, y el milagro, es aprender, a quererse, a respetarse, y amarse, a uno mismo, exactamente, los milagros ocurren, los milagros existen, nada más, el amanecer vivo, y tener este cuerpo, que yo lo pueda alinear, nada más, eso es un milagro, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la perspectiva, Olga, me gustaría, no sé si, si estás ahí, o vas a ver el video, en grabación, me gustaría contestarte, Olga, los milagros, sí existen, tú, eres un milagro, pero, ¿cómo voy a hacer yo un milagro, si soy una bola de carne amargada? A mí nada me sale, yo he orado, y orado, y a mí no me funciona, nada, 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 tengo mala suerte, pues, tienes mala suerte, sí, es verdad, porque, estás, en, en la tentación, de estar, desviada, estás, desencaminada, desorientada, ¿por qué estás desorientada? porque debes de empezar a trabajar en ti, no en tus hijos, ni en tu suegra, ni en tu hermano, ni en tu papá, ni en tu, ellos, están igual de desorientados a ti, es tu trabajo, es tu trabajo, listo, entonces, me gustaría que me dijeras, ok, María Emelda, listo, como me lo acaba de escribir Patricia, entiendo, que yo soy una semilla, que nací en la oscuridad, y que yo puedo, y que yo absorbí, todo lo negativo, todo lo malo, todo lo oscuro, porque necesitaba, poner los pies, aquí en la tierra, porque aquí hay una firmeza, usted sabe, las raíces tan fuertes, que usted tiene, porque fue capaz, de entrar a esta tierra, y soportar todo eso oscuro, ahora, ¿qué tiene que hacer? Salirse, es que este, esto no me pudo haber quedado mejor, salirse, elevarse, y unificar esos cuerpos, eso es lo que nosotros, tenemos que hacer, solamente trabajo, trabajo con las personas, que quieren trabajar, en ellas mismas, no trabajo, con alguien que me diga, Marimelda, quiero que le ayude a mi hijo, yo no puedo hacer eso, ahora, si Olga, está dispuesta, a elevar, su propia frecuencia, y alinear, sus cuerpos, entonces, bienvenida sea mi vida, y si no, aquí no es la solución, porque yo esa parte, no se la soluciono, ni la hace hacer, yo solamente sé, en que yo tengo que trabajar, y que cada una de ustedes, tiene que trabajar en ustedes, cada una es un mundo, este mundo, no me pudo haber quedado mejor, cada uno es un mundo, entonces, me gustaría que me escribieras, y me dijeras, sí, entiendo que cada uno es un mundo, y bueno, voy a soltar a mis hijos, voy a soltar a mi marido, otra que me pregunta por aquí, estoy haciendo todo lo que me pregunta, Marimelda, lo que pasa es que, yo quiero saber, si mi marido, ¿cómo fue que me preguntó? Si el muchacho que me está poniendo, que me está tentando por aquí, que está haciéndome ojitos, él realmente quiere algo serio conmigo, ¿cómo le parece? ¿Cómo de confundida estamos? Lo dejó de ver hace 20 años, cada uno tiene una familia, y que ella quiere saber, si, él quiere algo serio con ella, porque ella ahora no está, para cosas que no están serias, claro, y yo de 50 años, ¿cómo voy a estar, para estar jugando con un muchachito, o con el que dejé hace 20 años? O sea, yo ya, es que somos otras, necesitamos tener cordura, voy a trabajar en mí, voy a empezar, como dice Patricia, voy a empezar a respetarme, voy a empezar a quererme, voy a empezar a valorarme, y de esa manera, yo no necesito preguntar, si aquel novio que dejé hace 20 años, todavía me quiere, y quiere algo serio conmigo, ay no, muchachas, por favor, no, 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 no hagamos eso, no hagamos eso, por favor, ¿por qué estoy leyendo lo que me escriben? me encanta como me escriben ustedes, mira, otra pregunta, lo que pasa es que, yo tengo muy mala suerte, es que yo tengo muy mala suerte, es que yo, yo, yo he estado pensando, que mi suerte no funciona, sí, pero la suerte mía, está todo para atrás, eso es un programa, entonces, ahí estás en la tentación, de frustración, una persona, que piensa, que su suerte, está mal, está en la tentación, del fracaso, está en la tentación, del desengaño, está en la tentación, de que ya todo lo que hace, es un error, está en la tentación, de que ya está, mejor dicho, ella es un, ella, imagínese, la suerte mía, está todo para atrás, o sea, usted es una mujer fracasada, usted está en la tentación, del fracaso, hola, buenos días Adriana, ya llegaste, te he extrañado muchísimo, yo no sé por qué, se me fueron tan largos, esos días, por allá en la Costa Rica, bueno, me dice, esa, esto es, Claudia, por favor, la suerte mía, está toda para atrás, eso es un programa, que se llama, la tentación, del desánimo, tu alma, está, enferma, esto muchachas, estos programas, que tenemos, ya son del alma, mire, el cuerpo, está solamente aquí, recibiendo una información, pero el alma, ya está, perdida, ya está perdida, el alma está perdida, y nosotros tenemos que recobrar el alma, cuando nosotros nos desanimamos, cuando nosotros nos desalentamos, cuando nosotros nos abatimos, cuando nosotros, nos da flojedad, cuando nosotros no tenemos ánimo, tiene que ver con el ánima, con el alma, lo que me anima, qué es lo que me anima, qué es lo que me motiva, qué es lo que me levanta, el alma ya no quiere experimentar, el alma está cansada, el alma está cansada, y está batida, por eso esto es tan delicado, estamos hablando de cuerpos, diferentes cuerpos, y el alma es lo que nos contiene, entonces el alma, al estar tan desanimada, te da flojera todo, lo único que quieres es dormir, y dormir, y dormir, y qué flojera, y qué pereza, y qué cansancio, y claro, el cuerpo te duele, y las espaldas te duelen, y los pies, te arden, porque el alma está enferma, no se atiende usted de los pies, es como si le hubieran metido unos clavos aquí adentro, que dicen, yo ya no puedo ni caminar, me duele todo el cuerpo muscular, aquí tengo una joroba, que está así de grande, y yo ya no puedo, me duele todo, me duele aquí en el cuerpo, esa es una enfermedad del alma, ¿en serio? Yo no sabía, María Inelda, ya los pies no quieren avanzar, ya usted no quiere avanzar, la tentación del desánimo, sí, Adriana, es un desánimo que te dan ganas, mejor dicho, estás abatida, abatimiento, estás desalentada, estás desmoralizada, estás derrumbada, estás, oh my God, perder el ánimo, es perder el alma, muchachas, es que es muy delicado lo que estamos hablando, perder el ánimo, es perder, ay, pero es que si escribiera bien, perder el ánimo, es perder el alma, y el alma es esto, y si yo pierdo esta caparazón, el espíritu está aquí, imagínense, el espíritu ni quiera entra, o sea, nosotras estamos sin espíritu, ay no, que pensaba, ay que pensaba, es cierto, a mí me va a pensar de nosotras, y no, y me incluyo en él, y nosotras, porque yo todo lo que les estoy hablando, yo lo he vivido, yo sé que es estar desalentada, yo sé que es estar acabada, yo sé que es estar atemorizada, yo sé que es estar desilusionada, yo sé que es trabajar y trabajar todos los días, y no para, y yo ya digo, ah, tan bacano, terminé, pagué los servicios de este mes, muchachas, míren los de este mes, ay no, y hoy qué día es, 16 de enero, y yo feliz, porque pagué las facturas, y resulta que llegaron ya las del mes de enero, mire, le digo una cosa, a todas nos llegan facturas, yo no me libro de eso, mírenlas acá, estas son las del mes de enero, dos mil setecientos setenta y dos dólares, ¿de dónde voy a sacar yo eso, Dios mío? Ay, otras me dicen, Maribel, es que yo no consigo trabajo, ay señor, ilumíname, 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 de verdad, de verdad, de verdad que esto está serio, esto está serio, hola Laura, ¿cómo está mi muñeca linda? Entonces, estoy, cuando yo me desanimo, estoy enferma de alma, está aquí, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? El cuerpo que es este pobrecito, chiquitito que hay acá, esta cosita hermosa, divina, preciosa, está enferma de los pies, en serio, ¿quién de ustedes le duele los pies? A ver, cuéntenme, a ver, cuéntenme sus secretos, vamos a decodificar aquí, cuando usted está desanimada, está desalentada, cuando usted está desalentada, está acobardada, cuando usted está acobardada, está temorizada, está intimidada, usted está así, desilusionada, y el cuerpo tiene dolor, le voy a decir, ¿dónde va a sentir, dónde están los dolores, cuando está enferma del alma? Se, duelen los pies, la planta de los pies, como si le hubieran metido unos pequeños clavitos, que usted no se los aguanta, tiene los pies hinchados, le duele el cuerpo, le duele la espalda, le duele todo esto acá, y eso es una cosa que se llama, que está enferma del alma, porque perdió el ánimo, porque no le provoca levantarse de la cama, y usted está peleando para que sus dos hijos salgan adelante, cuando la única que tiene que salir adelante es usted, porque la que tiene que salvar su alma es usted, su hijo salvará el alma de él, y si no, pues se le perdió el alma, mi amor, porque nosotros estamos vivos para salvar nuestra alma, a una hermana le duelen los pies, está enferma del alma, no tiene ánimos, no quiere avanzar, está desmoralizada, está derrumbada, está desalentada, entonces, mucho cuidado, vamos a mirar, entonces, vamos a ir resumiendo esto, tengo que entender que hay cuatro tentaciones, yo quiero saber en qué tentación estoy yo, y le quiero dejar muy claro que Dios no tienta el mal, cuidadito me dice, es que Dios me está poniendo pruebas, vea, las pruebas son de carnales, mi amor, que Dios me está poniendo pruebas, que es que yo estoy aquí, hay un muchacho que me está mirando, y que yo no sé qué hacer, oígale, va a decir que soy de Dios, qué mentira más grande, y Dios ahí todo tranquilo, y Dios ahí dice, si ese es un problema de ella, quiere satisfacer la carne, claro, porque como usted es una vieja amargada, y apareció el bobo de allá de la esquina, que es otro brujo, que es un bobo, que también está confundido, porque ninguno de los dos es capaz de dejar a la mujer que tiene, y usted no es capaz de dejar al hombre que tiene, y decir, vea, ¿sabes qué mi amor? Yo ya me aclaré, voy a separarme de ti, me voy a vivir sola, voy a hacerme cargo de mí, y después me aparecerá el príncipe azul, pero o sea, el que te está mirando no es un príncipe azul, le está igual de confundido, mucho cuidado, muchachas, no hayan a dejar por ahí, y no otra ya, cuidado, el metatarso caído, que es el metatarso, explícame que no entiendo, metatarso, eso es en los pies, yo no sé, tengo que buscar, en dónde está ubicado el metatarso, voy a buscar, metatarso en el cuerpo, metatarso en el cuerpo, en el cuerpo humano, ¿dónde está el metatarso? Ay, mi hija, por Dios, ah, es en el pie, la fractura de los dedos del pie, metatarso, fractura del metatarso con desplazamiento, usted no se quiere desplazar, fractura del dedo sin desplazamiento, fractura de metatarso, los pies, son los que nos llevan, a avanzar, y si usted está enferma de los pies, y a usted le duelen los pies, como si fueran unos clavos, que le meten unos clavos, que eso parece, yo sé de qué hablo muchachas, yo sé de qué les hablo, yo sé de lo que es dolor, porque yo lo vivo, todos los días, hasta papá me ve aquí, ay, ay, me duele acá, toda esta parte, mi amor, no querer avanzar, estás desanimada, estás decaída, me duelen los pies, escríbanme, ¿a quién les duele los pies, por favor? Me gustaría, muchachas, esto es muy serio, y esto es muy importante, que aclaremos, qué parte del cuerpo, te duele, para que nosotros, podamos saber, en qué parte, nosotras tenemos que trabajar, y si te duelen los pies, estás enfermo del alma, así de simple, y así de sencillo, y eso no hay que, Marimely, ¿quién dijo eso? Ah, no, ya no me pongan a buscar pruebas, pues, con que crea está suficiente, changos, ay Lupita, me hace da risa, bueno, mis muñecas, entonces, cuéntenme, ¿qué han aprendido hoy? no se les olviden, las cuatro tentaciones, estoy confundida, estoy desorientada, estoy frustrada, y estoy desanimada, ¿en cuál estás? La que tiene ganas, de ponerle cachos, al marido, está confundida, porque es que, en este momento, ya mi marido, yo no lo quiero, y es que ahora, me aparecieron, oiga, tengo una lista, de mujeres, así que me están contando, que quieren ponerle cacho, a los hombres, sí señoras, hay una listota, sí, claro que tampoco, la puedo decir, en público, porque imagínense, los problemas, que las meto a ustedes, pero tengo una listota, grandota, de mujeres, que me están diciendo, y no mujeres jóvenes, mujeres de mi edad, que a estas alturas, de mi vida, que yo esté diciendo, que hay un hombre, que me está mirando, y que le quiero poner cachos, a mi marido, ojo, mujeres, que estamos, a la edad de nosotros, y hay hombres, que dicen, que somos muy interesantes, y nosotras, vamos a caer, en la tentación, entonces, ahí, estamos metidas, en el de la confusión, mujer confundida, Lupita, yo también estoy usando, zapatos acolchonados, mira, estas, estas botas, porque yo no me aguanto, los tacones, estoy, en los pies, me duelen mucho, a quien más le duelen los pies, cuéntenme, a ver, me duelen los pies, Alicia, eso es una enfermedad, del alma, el alma, no quiere ya caminar más, el alma, está desinflada, el alma, está desalentada, guau, bueno, está temorizada, está intimidada, también es, una enfermedad, cuando hay desilusión, o sea, hay tanta desilusión, como desilusionada, de la vida, yo no sé, si ahora, las muchachas, de 20 años, están desilusionadas, de la vida, pero a la edad, de nosotras, ya nos da una cosa, que se llama desilusión, perder el ánimo, es, estar desilusionada, perder el ánimo, es estar decepcionada, como que dice uno, y para qué yo tengo que luchar, tanto en la vida, y para qué llegar hasta aquí, y este facturero, tan horrible, que no para, no para, yo ya acabé de pagar las del mes de enero, y ya llegaron, oh my God, cuando, cuando para, explíquenme, que yo no entiendo, estamos enfermos, del alma, y lo estamos viviendo, las mujeres, que tenemos mi edad, yo no sé, si hay muchachos, de 20 años, que le están doliendo los pies, me gustaría Luisa, yo no hace día, no veo a Luisa, me gustaría saber, si Luisa, que está joven, le duelen los pies, si le duele, la espalda, y si le duele, esta parte aquí, y si le duelen los músculos, que los músculos, es un dolor, como que, como que, que te duele todo, pero que no sabes que te duele, así más o menos, bueno, cierro con esto, existen cuatro tentaciones, y no se les olvide, si usted está confundida, que no sabe qué hacer, si ponele cuidado, al otro que la está mirando, el otro está más loco que usted, porque el otro también está casado, también está enredado, ahí usted lo que va a hacer, es que se va a meter en un problema, Maribel, ¿qué hago? Trabaje en usted, mi amor, deje de, de buscar cariño, en otra persona, empiece mejor, ¿sabe qué? Enamórese de Dios, así de simple, se lo voy a decir de una vez, Dios no la está tentando a usted, y ¿sabe qué son tan conchudas? Que me escriben, y es que, es que esas son cosas de Dios, como él hace 20 años, yo lo dejé, quedé en embarazo de, de una relación que tuve, la niña, él no sabe que tiene una niña, y ahora, esas son cosas de Dios, que me lo puso de frente, esas no son cosas de Dios, es que Dios, cuando nosotros queremos hacer algo malo, y ponemos a Dios ahí, estamos mal muchachas, por eso hoy era tan importante decirles, Dios no tienta a nadie, esas no son cosas de Dios, esas son cosas de la carne, que tenemos que resolver nosotras, esos son seducciones, que están atraídas, y que tenemos cosas de la carne, esas ganas, usted que tiene que, ay, volver a sentir, la pasión que sentí hace 20 años, mi amor, ya, ya tenemos 50, ya vivimos, ya no somos unas muchachitas de 20, ya vivió 20 años maluco con su marido, ya, ¿qué más va a hacer? Eso lo debió haber hecho hace tiempos, bueno, yo espero que me estén viendo, las que me preguntaron eso, porque no voy a decir los nombres aquí de todas, porque imagínese usted, me meto en un problema, pero si las voy a nombrar en general, Carolina, hola, ¿cómo está mi Carolina hermosa? Entra aquí, voy, entra, 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 voy acá, estoy en vivo, estoy en vivo, entra, Blanca, hola, ¿cómo están mi Blanca hermosa? María Eugenia, ¿dónde anda María Eugenia? Claudia, Guille, Olga, Malila, hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás Malila? Por aquí, Malila, Malila, Marcia, Margarita, bueno, cuéntenme qué aprendieron, cuéntenme qué aprendieron, el dolor de los pies también es una enfermedad de kilos, es de kilos, sí, pero, pero, honestamente, Lupita, me he puesto a mirar, y ahora que estoy trabajando esto de los siete cuerpos, yo no sabía, no, no sabía, honestamente, acuérdate que nosotros habíamos trabajado la obesidad, pero a veces el obeso está enfermo del alma y ya ni le importa el cuerpo, eso no, no es, no, eso es buscarle como la solución, a como, es como decirte, mira, tenés una pajita acá y yo, y yo, hacerme aquí, como que quitar, quererle quitar la paja al otro, el, el cuando vamos al cuerpo directamente a trabajar, yo pienso que tenemos que trabajar más de fondo, porque tenemos que conectar y alinear estos cuerpos, un chico López, listo, cierro, cuéntenme, que aprendieron, me gustaría saber si la gente joven de, por ahí de, menos de 30 años, les duelen los pies, me gustaría saber, porque si a usted le duelen los pies de 30 años, ahí es un dolor que también puede ser que tu alma ya está cansada, listo, cuatro tentaciones, estar confundida, estar desorientada, extraviada, desencaminada, estar frustrada, y estar desanimada, esas son las cuatro grandes cajones de las tentaciones, cada una se ubica en donde mejor le parezca, ¿y para qué yo quiero saber eso? Bueno, mañana nos seguimos en eso, porque hoy lo que quería decirle a usted es que me hace el favor y no me meta más a Dios, ¡ay! ¡eh! ya me tienen cansada, ¡ay! están lindas, esas no son cosas de Dios, mi señorita Claudia, no Guille, esas no son cosas de Dios, no Gladys, esas no son cosas de Dios, es que yo no encuentro trabajo y yo llevo siete meses buscando trabajo y mandojas de vida y mandojas de vida y mandojas de vida y no las encuentro, ¡mi amor! yo le hago una pregunta, o es que usted no está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer, o es que usted está queriendo conseguir un trabajo que no existe, a veces nos pasa, a veces nos pasa, a veces queremos conseguir trabajos que no existen, o estamos pidiendo muchos beneficios, ¿qué estás dispuesta a hacer? vea, yo le aseguro, que si usted dice, vea, ¿sabe qué? me voy a hacer lo que tengo que hacer, y usted encuentra, tienes que tener esa disposición, eso no es así de que, de que, claro, más claro no canta un gallo, Liliana, cuéntame, dice, voy a morir del corazón, porque me va a ver, oh my God, mi corazón está dentro de los parámetros normales, tenía un poco de presión, mira, aquí en este momento, estoy leyendo algo, que me dicen, esperen un momentito, que tengo miedo a morir, y dejar a mi hijo más chico solo, oh my God, muchachas, de verdad que es que esto está, yo no sé si, en la frecuencia donde en otras estamos, está muy delicada, imagínate por aquí encontré una que quiere morir, mire que dice, yo tengo miedo a morir, y dejar a mi hijo más chico, voy al médico, y el médico me dice que mi corazón está bien, pero yo estoy sufriendo ataques de pánico, los ataques de pánico, ataques de pánico, miedo a morir, miedo a morir, bueno, aquí definitivamente hay mucho tema a cortar, hay mucha información que tenemos que trabajar, pero por hoy, solamente por hoy, yo quiero decirle, Dios no, 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 y no tienta a nadie, Dios no tienta a nadie, todo lo malo que le esté pasando a usted, eso no es de Dios, nada, eso es de Dios, porque no es tentado por el mal, con eso cierro hoy, mañana nos vemos, mañana continuamos con la secuencia, mañana continuamos con, ¿cómo hago yo? porque esa es la pregunta que me está surgiendo, entonces la pregunta es, si Dios no es, no es el que nos tienta, y no tienta a nadie, entonces, ¿cómo hacemos para ganar la batalla? ¿con quién es la batalla? ¿cuál es la batalla que nosotras estamos teniendo? porque yo sé que cada una de ustedes está viviendo una guerra, eso yo lo sé, yo vivo una guerra diariamente, yo la vivo, yo la vivo, diariamente, yo la vivo, porque estoy en este, en este, agujero, cada día es un agujero, pero yo necesito salir, y Marimelda, y entonces, ¿cómo hago para salir a la frecuencia celestial? ¿dónde hago? ¿qué hago? ¿qué hago? como si aquí hubieran unas frecuencias celestiales, ok, vamos a dejarlo así, todos los días estamos metidos en el agujero, hay cuatro tentaciones, y nosotros tenemos que atravesar a las frecuencias celestiales, pero, lógicamente, ¿cómo nosotros aprendemos? aprendemos, primero, dando claridad, y diciendo, ok, entonces, la guerra no es con su esposo, la guerra no es con su hijo, la guerra no es con nadie, la guerra es con usted, y la batalla es espiritual, ¡ah! ¡ay, a mí eso me da como un alivio, y yo, ¡ay, tan bacano! ok, perfecto, y la batalla es con el alma, abrazos, nos escuchamos, perfecto, Alicia dice, todo lo que tenemos o traemos, el infierno sale a lo externo, exactamente, todo lo que tenemos o traemos, interno sale a lo externo, exactamente, Alicia, todo lo que traemos, sale al externo, y lo materializamos, mañana continuamos, porque es muy importante que nosotros sepamos, ¿para qué estamos viviendo estas pruebas? ¿para qué nosotros estamos aquí? y hoy, con solamente saber que Dios, ¡ay, es que me apareció ese hombre que me está mirando! ¿por qué? ¡ay, no! es que Dios le mandó una tentación, ¿cómo le parece? Bueno, muñecas, mañana nos vemos, chao, no le ponga cachojo a su marido, ¡hola! ¡hola!